Hola, muy buenas locos de YouTube, pues bienvenidos al videoblog de esta semana, esta vez me toca a mi poner el careto Yo venimos a hablar de una de las cosas que más he estado dando de que hablar en YouTube estos últimos días Y diréis, ¿de qué es? Bueno, pues no es ni nada más ni nada menos que de Grand Theft Auto 5 Online Ya hicimos un vídeo sobre todo lo que teníamos que saber de Grand Theft Auto Online, ¿vale? El día antes del lanzamiento, y diréis, bueno, ¿y por qué venís a hablar de esto? Pues, vale, vamos a ir por pasos Primero, lleva ya activo desde el 1 de octubre, ¿vale? 1 de octubre lo digo entre comillas y en mayúsculas, porque está dando muchísimos, muchísimos problemas Grand Theft Auto 5 va a ser conocido ya en la historia por el juego que vendió mil millones de copias en menos de una semana 800 millones los primeros tres días La verdad que fue una auténtica pasada Cubrieron el coste de producción en tan solo el día del lanzamiento Han ganado muchísimo dinero Pero tuvieron, para mí, no sé si han sido fallos, problemas No se esperaban, o sí se esperaban, porque ahí estaban los números El número de jugadores que podía, que iba a entrar al online el día 1 de octubre Y fue que llegaron el día 1 de octubre y decí, ¿dónde están los likes? Hablo de Breakthrough Network, ¿vale? Los de Xbox, sí es verdad que han tenido menos problemas, pero aún así sí ha habido problemas Diréis, pero bueno Llega el día 1 de octubre Rockstar cuenta con, yo qué sé, 1300 millones de copias vendidas Y dirán, no, van a entrar nada más que mil o dos mil online Pues se ve que hubo una aluvión de gente que intentaba entrar online Cosa lógica y normal, ya que han vendido tantas copias Que los servidores iban fatal Yo por lo menos hasta el día 2 o 3 de octubre no pude entrar online Y si podías entrar era con problemas La verdad que han tenido muchos problemas Rockstar Una cosa es que saques el online el mismo día del juego Y no te esperes que haya de tanta gente Pero otra cosa es que saques el online dos semanas después Y aún así tengas problemas por todos lados Fallos, los servidores iban muy mal Y es a día de hoy que ya han pasado una semana larga Cuando todavía te sigues entrando y sigue habiendo problemas, ¿vale? Luego por otra parte, hablando de Playstation Network y Xbox No sé si le pasarán solo tiempos de carga Cuando te sale un tiempo de carga, es decir, cargando Ve, mea, si quieres caga, caga Prepárate un vaso de leche que te va a dar tiempo Porque te puedes tirar fácil, fácilmente Yo me he llegado de hasta 5, 6 minutos cargando O uniéndose a partida online, uniéndose a partida multijugador Partidas de crew, que iba a ser lo que más iba a revolucionar esto del online La crew es un grupo de amigos, por así decirlo Una banda callejera Aún todavía no podemos unirnos en una partida Nuestra crew que tenemos formada de 4 amigos No podemos, nos da problemas Tenemos que unirnos en servidores que hay gente La gente toca pelota Bueno, eso es normal y lógico Te diviertes Habré jugado como en total una... Porque no he podido en unas 3-4 horas Y la verdad que me lo he pasado muy bien, eso sí El multijugador es una pasada El online está súper bien Si no llega a ser por los problemas que está teniendo, ¿vale? Son problemas que para una compañía de Rockstar no deberían estar pasando GTA V era el juego del que todo el mundo hablaba las mil maravillas Pero este online lo ha despreciado Lo ha despredicitado Desprestigiado Desprestigiado, hermano Tengo aquí a mi doctor Lo ha desprestigiado un poco Ya que ya no todos son buenas palabras Ya son palabras de que los servidores se caen La nube va fatal Incluso hasta hace unos días Se han borrado los personajes Hay gente que había invertido muchas horas Y muchas horas esperando Y muchos problemas Que tenga su personaje nivel 20 Con, yo que sé, un millón de dólares 200.000 dólares Borrado de personajes Ahora tienes que estar esperando Esperando a que salga una... Una solución Esperando a que la gente de Rockstar hable En Playstation Network Sin mal no recuerdo Ya dos actualizaciones para el online Desde que salió Y quiero que la tercera está en camino Porque siga habiendo fallos Un fallo desde el primer día En el que guardabas tu coche Y se perdía Ya os digo Ha sido un... Para mi Un gran fallo Una gran mierda Por así decirlo No me esperaba esto Yo me esperaba que iba a ser una... Una auténtica pasada Pero es poder estar jugando online Y decir Si me tengo que esperar a que se me una la partida Que los amigos se unan Luego una vez que se unan A uno le da fallo Tenemos que salirnos Volver a entrar a otra Pero la verdad que Aún todos estos problemas Que ha tenido Rockstar Ya sea con la nube Con los servidores Con todo Era online Y el juego sigue siendo Una auténtica pasada Era online Tiene casi 700 misiones Tiene una historia Totalmente diferente De juego Creo que pasa dos meses antes De lo que pasa en el juego La verdad es una auténtica pasada Es como un juego nuevo Pero con tus amigos Luego coches nuevos Misiones nuevas La dificultad La han subido mucho La gente se quejaba De que la partida De que el juego Era muy fácil En online La dificultad es superior Hay carreras Carreras de barcos De los por equipos La verdad es que es una auténtica Como bien dije Hay de todo De todo Así que chicos Este video lo era Para ver que opinabais vosotros De todos estos fallos Que ha tenido Rockstar Con el online Que os han parecido Os han aceptado mucho Si habéis encontrado Solución para el porrado De personajes Ponerlo en los comentarios Para la gente Que aún no lo haya encontrado Y nada Yo me despido Con este video Pidiendo vuestra Opinión Para ver que ha pasado Con esto online Y si estáis jugando Pues ya sabéis Viciaros mucho Vosotros que podéis Y nada Yo me despido Soy Mike Y nos vemos En el próximo video Hasta luego